Bueno, 2x más 1, 5, menos 3, 2, igual a menos 1, 4, 4, 1. Pues tienes que hacer esto al cuadrado, esto al cuadrado es multiplicar esto por esto, por sí mismo. ¿Estás multiplicando? 1 por 1, 1, 5 por menos 3, menos 15, 2 más 15, menos 13, 1 por 5, 5, 5 por 2, 10, 15, menos 3 por 1, menos 3, 2 por menos 3, menos 6, menos 3, menos 9, menos 3 por 5, menos 15, más 4, menos 11. Ahora, pasa esto restando aquí. Esto sería 2x igual a menos 1 más 13, 12, 4 menos 15, menos 11, 4 más 9, 13, 1 más 11, 12. Y el 2 sí que pasa dividiendo. Entonces lo único que no sabía hacer era lo de... Lo único que no sabía hacer era lo de que no las has puesto al cuadrado y eso es lo que te ha salido del fandango d'Utrera.